Hola amigos soy Señorio, hoy representamos ROG 5S Pro, ROG significa República de los Jugadores. Hoy ya tenemos este equipo, les muestro como es centro. Este equipo tiene único color, es negro, pero su diseño es muy joven. Pantalla de la tapa se iluminará. Viene en pantalla 6.78 buscada, tasa reflejo 144. Pantalla de juego, como es celular de juego, para reducir, hay un revestimiento encima de la pantalla, de sudor de los dedos. Bebus NAC Tragon 888 Plus, un chip especial para juego. Tiene batería 6000 mAh, dura medio día no hay problema, y un cargador con función de carga rápida de 65W. Solo con 60 minutos se puede recargar un equipo completo. Junto con el equipo ROG que obsequian un soporte de ventilador de enfriamiento. También hay dos botones de mecánica. Experiencia de uso vamos a hablar en otro vídeo. Por favor suscribirnos, muchas gracias.